Bienvenidos a Filmat TV y aquí estamos por segundo año consecutivo llevándoles a ustedes esta experiencia que hemos emprendido desde hace ya un año para mantenerlos informados a través de diariofirmat.com.ar incluir en ese formato, un formato televisivo a las noticias, en videos para que usted tenga la información al instante y en el momento que se produce. Ahora sí, Consejo Deliberante de la Ciudad de Filmat sesionó esta mañana una sesión muy pero muy extensa con más de 35 temas a tocar. Allí se trató un proyecto que impacta directamente sobre los consumidores y tiene que ver con el aumento de taxis y remises. El Ejecutivo elevó un trabajo elaborado acerca de que, y proponiendo de que el aumento para los taxis o para estos servicios públicos sean del 18%. Allí charlamos en el medio. ¿Están de acuerdo todos los consejales? Será cumplimiento a la ordenanza donde hubo una reunión entre el Ejecutivo, remises, taxis y consejales. Así que esto es solamente un trámite que tenemos que hacer nosotros de ver cuál es el incremento y votar para que queden los precios acorde a las necesidades y cumpliendo la ordenanza. Así que, adelante. Sí, lo que quería plantear es que, bueno, hay una ordenanza importante que yo lo había planteado ya en la primera reunión con la Cámara. Que podamos incorporar a los usuarios y consumidores dentro de la Cámara como una de las, digamos, de las personas a consultar o de los representantes a consultar al momento que se hagan las tratativas. Así que, ya que hoy existe un departamento creado al efecto, que está funcionando, y que hay una funcionaria que está trabajando en este tema, que es la doctora Rita Rodríguez, me parece que tenemos que incorporarlo para que en las próximas reuniones venga en defensa de los usuarios y consumidores y dé su posición ante tanto los consejales como ante los empresarios de la Cámara de Taxi que se reúnen con nosotros en este racismo. Está funcionando el programa municipal de deportes. Nosotros charlamos con quien es su coordinador, Pipi Ponce, y también con Gabriel Giampaoli, quien es uno de los profesores que trabaja en la escuelita de fútbol del barrio Fredrickson. Aquí está la entrevista. El programa municipal de deportes es un programa destinado con el fin de brindar a todas las capas sociales y etarias de la población de la actividad física, recreativa y de deportes, en el cual tratamos de cubrir todos los barrios, que haya estos espacios para toda la comunidad. En todos los barrios de la ciudad distinta, ¿qué disciplinas son las disciplinas? El programa va desde los tres años pasando por niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad en el cual, de acuerdo a los espacios físicos que tenemos en los barrios, se van desarrollando diferentes actividades. Ahora nos encontramos acá en el Club Fredrickson, en el cual se desarrolla un programa con articulación con el mismo club, en el cual se desarrolla fútbol infantil, en el cual también hay otras actividades como, para la parte de niño y adolescente, tanto femenino, masculino, como básquet infantil y formativo, y también hay volei y básquet femenino. También en otras cercanías de este barrio, también podemos hacer los juegos masivos que se hacen los sábados a la tarde, a partir de las 4 de la tarde hasta las 17.30, en el sector del barrio Mocoví, en el cual también se articula con el señor Juan Carlos Montanaro, que es el que tiene una agrupación en el cual hay profesores de educación física que hacen todos los talleres de fútbol y recreación. Mira, lo que hace el profesor que está a cargo del taller, es mes por mes mandar qué cantidad de participantes, en el cual siempre van variando de acuerdo a los barrios y las actividades. Donde hay mucho impacto también en el barrio Fredrickson es toda la parte de adultos mayores, en el cual se desarrolla en el centro jubilado del barrio y en la vecinal se desarrolla un programa nuevo que es yoga para adultos. También tratamos de cubrir todas las expectativas de los vecinos de este barrio, tanto el barrio Fredrickson como Sarniente. ¿Y cuántos profesionales afectados de esto? En total hay 30 profesores e instructores que están a cargo de todos los barrios, y es una responsabilidad tanto de los profesores de transmitir la actividad y educar a las personas de la importancia de realizar actividad física, como también una responsabilidad del profe de llevar a cabo esta actividad. Este taller está destinado a unos talleres, yo los llamo escuelitas deportivas, y bueno, está destinado a fútbol y para chicos del barrio Fredrickson. Se le da la posibilidad al nene de, bueno, a ver, de concurrir al establecimiento, a la institución, reclutar a la mayor cantidad de chicos posible, trabajar en la contención. A lo que me refería anteriormente, que no tienen la posibilidad a lo mejor de estar en un club o poder pagar una cuota mensual, entonces se le da la posibilidad de que por medio del barrio Fredrickson, bueno, tengan la posibilidad de hacer el deporte que más les guste. ¿Y el tema del tratamiento, del juego, es a jugar, es a competir? ¿Qué es lo que se privilegia? Ellos tienen dos estímulos semanales, yo, a ver, estoy trabajando con alrededor de 50 nenes, que va desde los 4 años hasta los 11 años. Estoy con otro profe y trabajamos dos estímulos semanales, miércoles y viernes, los horarios de 6 a 7 de la tarde, y bueno, se hacen encuentros con el resto de las escuelitas. Fredrickson, Barrio La Patria, Carlos Casales, Centenario. ¿Cara siempre Centenario, no? La de 21 días tenemos la posibilidad de, bueno, encontrarnos con las 4 escuelitas, y bueno, el objetivo principal es que el chico se divierta y evitar la competencia. Exacto. Bueno, ¿y el ritmo de entrenamiento que tienen es un entrenamiento especial o es un entrenamiento parecido a los que hacen? Bueno, digamos, como te decía antes, la contención, lo primero y principal. Y después, bueno, les vamos enseñando los fundamentos, digamos, fundamentos, te puedo decir, porque ya parte táctica no, no, son muy chiquititos, te decía anteriormente que trabajo con nenes de 4, 5 y 6 años. Objetivo principal, objetivo principal, la diversión, nada más. La localidad de Chauvet cumplió 89 años y se prepara con su comunidad para los 90 años. Estuvimos presentes en semejantes festejos de esa localidad. Realmente muy contentos por la repercusión que estuvo, han llegado expositores de todo el país, realmente esto es sorprendente, tenemos más de 100 autos en el lugar, 50 motos que han llegado antiguas y motos importantes que han llegado al lugar, autoridades, el presidente de la Comuna de... ...los 90, y los 90 realmente se prepara ya porque la comunidad está pensando en las grandes obras para los 90, en cuanto a obras de teatro y toda la repercusión. Hay un grupo de los 90, gente de 90 años, que está pensando en los 90 de Chauvet. Así que los 90 cuentan los 90 años de Chauvet. Esto va a ser realmente extraordinario y hoy tenemos una tarde muy festiva, de muchos espectáculos y de gran concurrencia de gente. Realmente agradezco a toda la gente que ha llegado, con los stands de artesanos, con los automovilistas, los motosqueros, toda la gente que ha llegado a Chauvet, bienvenido. Y no quiero olvidarme de la gente nuestra que está trabajando y el gran esfuerzo que ha hecho la familia Omar Ovidio y su familia, Mayra, Edith y todos los que están trabajando para este encuentro que se ha hecho tan importante en Chauvet. ¿Cómo está la localidad de Chauvet hoy? Hoy Chauvet está gozando ya del inicio del servicio de saneamiento ambiental. Nosotros estamos empezando con el trabajo de las Chihuacas, con la cooperativa eléctrica. Realmente eso me deja de llenar de orgullo. También estamos entregando las casas del lote propio y próximamente el sorteo de 16 viviendas del Fonavi. También estamos entregando a full para dejarlo los 98 veces que lo encuentre con todos los servicios. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.